Bueno Mario, qué querés que te diga, la verdad que es impresionante, seguís ganando, te has ganado en la categoría 10-16, aparte te bajaron 3 golpes el handicap, hiciste 70, o sea que impresionante. Sí, no, increíble, si te viste como en el gol, se irá a terminar en algún momento otra racha, pero por ahora se sigue dando, increíble, la verdad que estoy jugando muy bien, hoy hablamos justamente con Carlito Cortés, que jugamos juntos y salió segundo en la categoría, de que los dos estábamos, para colmo jugamos por un cafecito ahí contra el amigo Damiani, contra el amigo Rivada, que lo lamentamos pero le ganamos, y los dos estábamos hablando de eso, de que no sé qué nos está pasando, si es que por ahí estamos pegando más largo que si la cancha de por sí, que aparte de estar espectacular, está muy rápida, está muy corredora, que a lo mejor eso nos favorece a los que no somos pegadores largos, pero bueno, venimos en una racha de bien, de que arrancamos a ganar en Neuquén, era una cosa insolta. Yo te dije, cuando vos terminaste, dijiste que hiciste 70, yo te dije, mirá, si no ganás va a pegar en el palo, porque no había muy buenos scores. Claro, claro, viste que hay muy pocos que bajaron, creo que jugamos. Juan, 67 fue el mejor. Claro, y después 5 o 6 jugadores de 72 bajaron la categoría, así que, no, no, bien, bien, muy contento. Es que una cantidad de premios. No, no, increíble, aparte, tenemos que arrancar por el día, por el día de una fantasía. Y después, bueno, yo creo que hay que agradecer, y me parece que el club ya lo agradeció, pero a Gabriel, a Luzberto, a Gustavo, a Patricia, a la familia, gente que se pone las pilas para colaborar con el club, para que el club facture y haga cerrar sus números, pero también con los jugadores, porque realmente los premios que ponen son una maravilla. O sea, yo, no sé, creo que me debo llevar 10 cosas ahí. Llevaste 10 premios. Toda linda, toda linda. Entonces, es un torneo que... Hay billetera, saca corcha, botella de vino, como una laderita, una... Todavía no lo he terminado de ver, pero yo lo que digo también es lindo de que se está haciendo un torneo tradicional, y ya todo el mundo espera el torneo de Logos. Así que, nada, pasamos un día entre amigos, fantástico, con una cancha espectacular, como de hace rato venimos jugando, y ya te digo, era un torneo de premios excepcionales, así que, mirá, mejor día no podía ser. Imposible. Imposible, sí. Creo que por ahí a lo mejor se podía ver. Yo me da la impresión de que los clubes vecinos, si supieran los premios que ponen estos chicos, tendrían que venir. Porque no es normal. Yo ando por la zona y no voy a encontrar los premios que ponen. El segundo, el segundo también llevaba bolsas. Impuesto, o sea, sí, realmente, la verdad que fantástico y bueno, y encima con un... Lo bueno es que también le hicieron un reconocimiento a los capitanes de cancha, un reconocimiento a José y a Federico también con premios, todos los chicos, todos. Sí, yo creo que es un torneo que ellos piensan en el torneo este y lo hacen cerrar como debe de ser. Cuesta muy... Ligó, hasta ligó a Alfredo Valeri, un regalo cumpleaños. Claro, claro, bueno, ahí se pasaron, porque Alfredo podía haber pagado algo, digamos. Pero, no, pero en realidad, yo creo que ellos no dejan nada librado al azar. Vos los tenés que ver los días anteriores trabajando, colocando las banderas. Piensan en todo y han tenido la delicadeza también de pensar en los capitanes de cancha y demás, en José, que realmente sacrifican y trabajan para el club. Así que, ¿qué va a ser? Eso todos reconocemos, pero ninguno nos damos cuenta en el momento, cuando se hacen los... Y ellos lo hicieron valer y se lo hicieron ver delante de todos, de que realmente trabajan como tienen que trabajar para el club. Y la felicitación, creo que de todo el mundo, con el aplauso. Así que, nada, fue un día sensacional. Y yo, el juego mío, estoy feliz, pero, viste cómo es esto, por ahí se va a ir, qué sé yo. Con 12 de Handicap, que fue lo que yo menos había jugado. Hoy hice 10 más grosos, así que, nada, feliz, feliz, feliz. Sí, yo primero agradezco a Dios que me deje hasta acá, porque encontrar un deporte de esto, hoy lo hablamos con Guise Rivada, encontrar un deporte de esto a los 50 años, 51 como yo arranqué, y poder hacerlo bien, estar rodeado de amigos, en este lugar, es un paraíso. El de arriba te tocó con la barita. Y eso hay que aclararlo mucho a la gente y decirle, vos empezaste a los 51 años, y fíjate vos, estás con 12 de Handicap. O sea que la gente que escucha tiene que venir, tiene que arrimarse al golf y no importa la edad. Tampoco hay que dejar de trabajar, convengamos. Bueno, no, loco. Convengamos porque, claro. Pero yo, mirá, el otro día justamente, tengo dos chicos amigos, son mucho más jóvenes que yo, que están casi convencidos que van a arrancar a jugar al golf. Y yo digo, no, día que perdés, día que te vas a lamentar después no haber arrancado antes. Porque es una maravilla, esto es, encima ya el lugar de por sí es maravilloso. Y el deporte que te obliga a pensar, a estar al aire libre, que es hermoso. Te olvidás de todo, son 4 o 5 horas y te olvidás de todo. Yo creo que el que tiene alguna duda tiene que venir, probar, hablar con José y empezar este juego porque es una maravilla. Bueno, te felicito Mario de vuelta y bueno, me alegra muchísimo y que sigan los éxitos y ganando porque, la verdad, que es impresionante. Ojalá que no se corte esta racha y sigas llevando premios a tu casa. Y si no, si se corta la racha, no importa, acá hay que estar y seguir. Hay que colaborar con el club, hay que estar. Y me parece que la mano tenemos que, a ver, yo creo que viniendo al club ya estamos colaborando para que esta gente, que en realidad hay una comisión que está trabajando muy bien, en serio, ya con ver el club te das cuenta, aparte de lo que es la gente que labura en la cancha, Enrique y demás, la comisión se ha puesto las pilas, piensan en el club, entonces lo menos que nosotros podemos hacer, casi lo único que podemos hacer, es apoyarlo, con la cuota social que el club diga que tiene que cobrar, y viniendo a los torneos. Viniendo a los torneos. Es la única manera de poder colaborar con el club. Lo menos que se puede hacer. ¿Seguro? Totalmente. Así que, bueno, muchas gracias Mario, como siempre, y felicitaciones, a disfrutarlo. Gracias, muchas gracias a vos, Laura, y a vos, Jessy. Gracias.